La bella actriz Sabine Musier ha pasado momentos sumamente difíciles, entre ellos la época que sufrió la terrible enfermedad de Lyme, la cual se transmite por la picadura de una garrapata infectada. Recientemente Sabine habló al respecto de ese terrible momento, y nosotros tenemos toda la información. Esto es Periódico Viral, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando subimos videos y no te pierdas ni un segundo de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. La actriz Sabine Musier, de 50 años, relató en el programa de la periodista Aurora Valle que cuando estaba enferma de Lyme tenía muchas depresiones y pensó en lo peor, asegurando que siempre ha visto por los demás y no por ella. Dicho padecimiento llevó en 2010 a la actriz al borde de la muerte, pues llegó hasta una de las etapas más peligrosas de la enfermedad. En aquel entonces Sabine contó que hubo momentos en que los brazos ya no le funcionaban y que la cabeza se le iba hacia abajo, pues su cuello ya no podía sostenerla. Todo le dolía a Sabine, cruzar las piernas, sentir la ropa sobre su cuerpo. La torturaba la sensación de tener agujas en los pies y manos, las cuales no podían ni siquiera doblar, pues comenzaban a enrojecerse. Recientemente Sabine acudió al programa de Aurora Valle, donde revivió la historia de aquella difícil etapa y sorprendió al confesar que sufrió una profunda depresión por la enfermedad y que incluso le pidió a un ser querido que le ayudara a morir en caso de quedar en estado vegetal. Sabine dice que se puso a investigar sobre el suicidio, pues prefería morir a quedar mal y ser una carga. En la entrevista ella mencionó, Le hablé a una persona que quiero mucho y le dije, Si yo quedo así, me ayudas, porque así no. No quiero ser una carga. Quiero una vida libre para mis hijos. La actriz destacó que su mayor preocupación durante su enfermedad eran sus hijos, quienes fueron la razón detrás de su fortaleza para seguir adelante. De otra forma, contó que habría pensado seriamente en detener su camino. Cuando estuvo enferma de Lyme, Sabine subió alrededor de 17 kilos, lo cual fue otra de las razones que contribuyó a su depresión. Además de los tratamientos médicos, Sabine probó de todo para salir de aquella mala racha, pues sacudió con santeros, tomó agua bendita y se untó a aceites benditos. A raíz de su padecimiento, del cual ya superó hace varios años, Sabine Mossier comenzó a planear un proyecto sobre la enfermedad de Lyme. Dale like a este video y denos en los comentarios qué piensas acerca de lo que comentó Sabine. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¿Quieres saber más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. salvele y Gracias por ver el video.